Música Cuando en algún momento quisimos pensar en hacer cosas buenas la primera que me dio una idea muy bonita fue esta chica ella se llama Berenice y es mi mamá Queremos que cada uno de los muros de San Carlos donde más podamos pintar haya una buena historia que recordar que la gente se sienta representada de ella y dignificada en estas historias es un proyecto que trata de resignificar todos los espacios que en algún momento sirvieron para fusilar nuestros sueños San Carlos Memoria de Sueños y Esperanzas es un proyecto que nace hace más de nueve años atrás es hecho por jóvenes y por chicos que están enamorados de San Carlos y que quieren marcar la historia aportándole a través del arte Llevamos 31 historias regadas por todo el pueblo no solamente acá en el área urbana sino en sus veredas y en sus corregimientos gracias a esto estamos nominados a Titanes Caracol somos los únicos nominados en la categoría cultura de Antioquia hoy pedimos de su ayuda este concurso se gana es votando y es fácil es ingresar a la página de Titanes Caracol registrarse, seguir las indicaciones y empezar a votar Antioquia, todos los municipios del oriente merecen que sus buenas historias estén en cada uno de los medios de comunicación contando lo bueno, ya no lo feo sino las cosas grandes y las cosas bonitas que en realidad nos representan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!